Los presupuestos de Castilla y León para 2018 suben un 5,5% y ascienden a 10.859 millones. De esa cantidad, las consejerías dispondrán de 8.333 millones, es decir, 330 millones más de los que tienen este año. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado las cuentas de la comunidad para el próximo año y ha señalado que son los presupuestos más elevados de la historia del Gobierno autonómico. Las consejerías de Sanidad, Educación y Familia acumularán el 70% del presupuesto destinado a consejerías, es decir, más de 6.600 millones. Sanidad tendrá más de 3.500 millones, Educación más de 2.000 millones y Familia e Igualdad de Oportunidades, 974 millones de euros. Estamos hablando de la segunda cifra de gasto social más alta de nuestra historia presupuestaria desde que se hicieron las principales transferencias a la comunidad. Este gasto social de 6.606 millones de euros solamente se superó en 5 millones de euros en el año 2010. Claro que con una gran diferencia, que en aquel ejercicio el conjunto de las consejerías dispuso de casi 900 millones de euros más. Esto que demuestra claramente que hemos recuperado el pulso del gasto social. Además de los servicios públicos fundamentales, los presupuestos también priorizan otros dos grandes compromisos de la legislatura. Apuntalar el crecimiento del PIB y la creación de empleo de calidad y fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad. Para contribuir al dinamismo económico se ponen al servicio de las empresas más de 207 millones de euros. Estos presupuestos contemplan también 182,7 millones de euros de ayudas empresariales, de ayudas a nuestras empresas. Tanto ayudas de carácter financiero como ayudas a fondo perdido. En concreto estas últimas, las ayudas a fondo perdido, crecen en el presupuesto un 4,1% hasta alcanzar los 117 millones de euros. Por su parte, los apoyos de carácter financiero a las empresas se van a producir a través de diversos instrumentos cofinanciados por FEDER y por FEADER, por importe de 35,7 millones de euros, así como de ayudas reintegrables, reembolsables, por importe de otros 30 millones de euros, que contemplan por primera vez actuaciones en materia de eficiencia energética y energías renovables dirigidas a nuestras empresas. La Junta reafirma también su compromiso con el campo y el medio rural en un año climatológicamente adverso. La Consejería de Agricultura y Ganadería, con un presupuesto que supera los 476 millones, anota la mayor subida de todos los departamentos. Un incremento del 8,8%. Gracias.